Muy buenas tardes a los amigos de Mofón de Piedro aquí en la provincia de Formosa Los niños del Chama me agradecido por invitarnos a compartir esta jineteada linda con la familia Con los gauchos y los jinetes que se han dado cita Vamos a comenzar a vivir este marco imponente Y la música del litoral que le traen los bendecitos Los niños del Chama me de la provincia de Luchaco Saludamos a los amigos de Formosa Capital A los amigos de Riachos de Nuestro Saludo Grande A la barra de Clorinda, Nuestro Abrazo Chama Mesero En la ciudad de Victoria, la de las siete colinas Hay una fiesta argentina que anuncia su despertar Habrá jineteada y pial para toda esa panzanada Que se encuentra entusiasmada y se arrima el celular Es en el grupo veinticinco con ese marco imponente Que el Paraná va a su gente cuando empieza a despertar Entre corjomos y aplausos para el tope Aguilar Entre lazos y hocicadas contenta la panzanada Otra fiesta esperará A ver esa putalla de los amigos Vamos Formosa, vamos arriba Los Mendecitos, los niños del Chama me con todo su estilo Agradecemos a la familia que se ha venido a compartir Y con los Mendecitos que están, por supuesto, grabando Su segundo material para todo el país Gracias, gracias a la familia Seguimos, seguimos Claro que sí La música del litoral Saludamos a don Jorge Fossi De Riacho Jeje Nuestro cordial saludo Gracias, amigo Miguel Aranda Por darnos la oportunidad Y saludarnos a su querida audiencia De Compartiendo Chamamé ¡Arriba a todos! Cabán para los dos años Y alrededor de tu rancho Voy vuelta como el carancho Que una polla anda buscando Y así, hijo, me voy quedando Todo triste y delichado Sin vircha pa' mi regado Sin poncho con que tapar Y usted, guayna No quieres amarme Pucha que soy desgraciado Añame Arriba a César Pucay Gracias al amigo Poro Cuellar Oriundo de Sausalito Que hoy está radicado en Formosa Gracias a su familia Nuestro aprecio para ello Saludamos A nuestros colegas músicos A los nechos Chavaneseros Arriba, arriba Arriba Al amigo Marcial Albornoz Ahora es nuestro saludo también Y seguimos Compartiendo la tarde Chavanesera Gracias a los amigos Por difundir nuestra música Al amigo José Luna De Villa General Güemes Nuestro saludo Los mendecitos Agradecen A todos los discusores De la provincia de Formosa Al amigo Pablito Ojeda En la ciudad de Ibarreta En Ingeniero Juárez Saludamos A Goñana Y Valle Nuestro saludo Por ellos En los chivuanos Saludamos A nuestro queridísimo Oscar Galván Arriba Todos Formosa Lindita Se armó la fiesta En pago De Curuzú Estaba Alberto Paloso Con las blosas De Gorgonio Y al pintar La madrugada Se acerca La yunta brava De Chiquito Y Pitú Arriba La familia Los mendecitos Seguimos agradeciendo A los amigos En la ciudad De Las Lomitas A nuestro querido amigo Elías Bernal Para usted amigazo Nuestro afecto Chavo Mesero A los hermanos Redesma En el 503 Para ellos Todo nuestro sentir Llámame De La provincia Chau, chau, chau